¡Hola! ¿Qué tal? Para todos los que ya estáis suscritos, pues bienvenidos otra vez. Y para los que aún no estáis suscritos, pues bienvenidos. Soy James Vanderloos, soy maestro de primaria, infantil, etc. Y en este vídeo vamos a dar respuesta a Leotron67, que me escribe abajo en la cajetilla de comentarios de uno de estos vídeos anteriores. Me dice Mi hijo Julio es un torbellino, no para quieto y siempre está molestando. A sus hermanos Luis y Julia. ¿Qué hago? Estamos desesperados y necesitamos una solución. Gracias, te queremos de profe para nuestros hijos. Bueno, primero de todo, muchas gracias Leotron. No os olvidéis, siempre que me escribáis comentarios abajo, escribidme el nombre de la persona. No sé si te llamas Leotron, igual te llamas Leo. Pero escribidme el nombre y sobre todo el país de donde vivís, antes de escribirme el comentario, para saber un poco con quién hablo, porque me gusta más y así me lo hace un poco más próximo. Dicho esto, Leotron, te voy a decir, te voy a dar cinco soluciones, cinco cosas que puedes hacer para conseguir que si tu hijo es muy nervioso, se tranquilice un poco, sobre todo cuando estáis en casa. Porque imagino que en casa lo que queréis es un poco de tranquilidad, para ver películas, para cocinar tranquilamente y sobre todo para que haya un ambiente relajado. Sobre todo en las casas que hay más de un niño, cuando son dos o tres o más, muchas veces lo que quieres es un poco de tranquilidad. Vale. Bueno, las primeras dos cosas que te quiero comentar, antes de decirte las cinco soluciones, ¿vale? Es que tienes que tener en cuenta dos cosas, ¿vale? Primero de todo es el carácter. Mira si el carácter de tu hijo es de una persona muy movida. Eso se nota mucho cuando hay varios niños y son tres. Siempre hay uno que es más movido que el resto, ¿vale? Y es como muy nervioso, siempre va un poco como estresado, con prisa, un poco arriba y abajo, ¿sí? Porque si es una cosa del carácter, tienes que aceptar que va a ser así durante unos cuantos años, ¿vale? Ya te aviso, ¿vale? Primera cosa. La segunda cosa es el tema genético, ¿vale? El tema genético es que si tú, cuando eras pequeño, eras un niño o una niña muy nervioso y muy movido, pues tengo la noticia de decirte que al ser hijo tuyo, pues se ha llevado muchas cosas de ti y una de ellas es esta actividad, ¿vale? Que los niños sean activos no es malo. Que los niños sean activos, que sean muy movidos, es normal, ¿vale? Para todos los papás que estáis viendo este vídeo, no os preocupéis, esto es normal. Aún así, os voy a decir cinco cosas con las cuales vais a conseguir que se relajen un poco más e incluso habiéndoos dicho estas cinco cosas, os voy a decir tres actividades muy fáciles al final del vídeo para conseguir trabajar en casa y que puedan controlar un poco sus emociones, que puedan controlar su nerviosismo, ¿vale? Empezamos. La primera de ellas es, el niño, imagínate que vuestro hijo se llama, por ejemplo, Héctor. ¿Héctor tiene claras las rutinas del día? Es decir, imagínate por un momento que es domingo, ¿vale? Que es el día como más desorganizado. Héctor tiene claro lo que va a ocurrir ese domingo porque cuando los niños no saben lo que va a ocurrir, están un poco más nerviosos, están un poco más movidos de lo normal. En cambio, cuando Héctor, por ejemplo, sabe que ese domingo os vais a levantar tarde, pero seguro que vais a desayunar todos a las once. Una vez hayáis desayunado a las once, os vais a ir al parque, luego vais a hacer una comida en casa de vuestra tía, luego por la tarde vais a dar un paseo y luego vais a volver a casa y vais a ver una película. Cuando Héctor sabe lo que va a ocurrir, eso le da seguridad, ¿vale? Como se siente más seguro, está menos nervioso. Es así de sencillo. Con las tardes, de lunes a viernes, ocurre lo mismo. ¿Qué ocurre después del colegio? Si cada tarde ocurre una cosa distinta, puede ser que Héctor esté un poco nervioso porque siempre está como a la expectativa. Nunca sabes lo que va a ocurrir. No tienes ningún tipo de control sobre lo que sucede. Pero si Héctor sabe, porque tú se lo has comentado, que por la tarde, al salir del colegio, vais a desayunar, vais a merendar, disculpad, vais a merendar, luego vais a hacer un poco de parque y luego vais a ir para casa, ¿sí? Y cuando lleguéis a casa ya sabéis que la rutina es pues ducha, cena y a dormir. Si sabe eso y eso es cada día, eso le va a dar mucha más seguridad que si no sabe lo que va a ocurrir. Entonces, si no lo sabe, sencillamente coméntaselo y luego prácticalo. Haz esa rutina, es decir, haz eso cada día para darle mucha seguridad y tranquilidad a Héctor en este caso. En este vídeo vamos a hablar de Héctor. Me gusta mucho su nombre. Primera cosa. Segunda cosa que podemos hacer. Dedicarle tu atención. Los niños siempre, siempre, siempre demandan de la atención de los adultos. Pero cuidado. Con esto no quiero decir que tengas que estar toda la tarde jugando con él, haciendo los deberes con él, bañándote con él, durmiendo con él. No. Lo que quiero decir es que le tiene que notar que le estás dedicando tu tiempo. Y una de las mejores maneras de demostrarle esto es hablando con él y haciéndole preguntas. Por ejemplo, cuando estén merendando, os podéis sentar en un parque por la tarde y le preguntas, bueno, la pregunta típica y cómo te ha ido el día, empieza por ahí. Luego, cuando te haya contado cómo te ha ido el día, le dices, bueno, pero hoy la maestra me ha dicho que habéis hecho algo muy divertido. Cuéntame qué es eso divertido. Aunque la maestra no haya hablado contigo, pero siempre se hacen cosas divertidas en los colegios. O que hoy habéis aprendido una cosa nueva. ¿Qué cosa es? Siempre hazle más de una pregunta y no te quedes tan solo con una pregunta. Y sobre todo, cuando empiece a hablar, no lo cortes, no le cortes, ¿vale? Deja que hable y desarrolle las ideas y pues enrolle lo que haga falta, ¿vale? Segunda cosa. Luego vas a notar que en cierto momento él ya tiene suficiente conversación y ya se va a ir a jugar. Entonces, en ese momento, él te ha dicho, vale, suficiente de tu atención, ahora necesito mi espacio. Y sé empático con él y déjale que se vaya a jugar. Segunda cosa. Tercera cosa y muy, muy, muy importante, ¿vale? La alimentación. Los niños que comen en exceso azúcar, glucosas, carbohidratos, todas esas cosas, les sobre revolucionan. Imagínate por un momento cómo estaría si te tomaras tres o cuatro Red Bulls. Pues imagínate irte a trabajar con tres o cuatro Red Bulls. Seguramente estarías nervioso. Pues vamos a hacer que nuestros hijos no tengan esta sensación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una manera muy sencilla. Vamos a cambiar el desayuno por la merienda, ¿vale? Sé que muchos de vosotros en casa desayunáis Nesquik, Cola Cao, tres o cuatro cucharadas de cada, cereales, venga, saco, azúcar, venga, a revolucionarse y luego nos llegan los alumnos al colegio y van, pero, bueno, que no, es imposible que estén tranquilos, ¿vale? Pues vamos a cambiar esto por la merienda, que la merienda ¿qué se come? Pues un bocadillo de embutido, se come, se puede beber un vaso de leche, algo, se puede comer una manzana y un plátano, pues vamos a intercambiarlo y por la mañana nos vamos a comer un bocadillo de, por ejemplo, de mortadela y un vaso de leche y eso le va a dar los alimentos suficientes para tener energía durante el día pero no demasiada excitación y por la tarde le damos ese vaso de leche con Nesquik o con Cola Cao o alguna de estas cosas que tienen tanto azúcar y que les encantan a los niños. ¿Por qué por la tarde? Porque ya no está en el colegio, estará en el parque, estará jugando y es el momento de que derroche energía, de que se desfugue un poco porque eso es muy importante también que los niños que son movidos tengan su espacio para hacer el hooligan un poco, ¿vale? Él o la hooligan. Vale. Cuarto punto muy importante. Necesita tener un hobby, algo que le encante, que le llame su atención y en el cual quiera dedicar su energía. Este hobby puede ser un extraescolar como fútbol, básquet, voleibol, yo que sé, cualquier deporte, natación, lo que sea, o puede ser también un hobby que él o ella tenga, como puede ser ir a vuestra casa a jugar a trenes, jugar con la pelota con los amigos, jugar al pilla-pilla, esconderse, cualquiera de esas cosas, pero sobre todo encárgate de que dedique un buen rato a eso, una hora, una hora y media, incluso dos horas, que esté ese tiempo dedicando a ese hobby, a esa cosa que le interesa tanto, porque lo necesita, porque le va a ir muy bien para su desarrollo, ya hablaremos en este vídeo de esto exactamente, pero sobre todo le va a ir muy bien para relajarse y vas a ver cómo llega a casa mucho más relajado, ¿vale? Tanto si es por la tarde de lunes a viernes o si es un fin de semana, en algún momento, el sábado o el domingo, que lo haga, pero recuerdo el punto número uno, que sepa cuándo va a hacer esa actividad, ¿vale? Dicho esto, el último punto, antes de decir las tres actividades y el último punto es, si tú estás nervioso o nerviosa, él lo va a estar, en este caso Héctor, que es de quien hablamos hoy, es nuestro protagonista personal, Héctor lo va a estar, aunque sus hijos se llamaban, perdón, le he llamado Julio, que es como se llamaba el hijo de Leotron, perdona, a Leotron, a Julio, si tú estás tranquilo, Julio va a estar tranquilo, seguro, entonces, muy importante, revisa, si en tu trabajo, que es normal estar nervioso como adulto, si en tu trabajo tienes demasiado estrés, si vas un poco justo con los pagos del mes, de las mensualidades, si hay algunas cosas que te presionan demasiado, revisa todas esas cosas, porque quizá tienes que cambiar algunas de tus actividades y hacer, por ejemplo, dedicar tiempo a tu hobby para estar un poco más relajado, dicho esto, dichas estas cinco cosas, os voy a decir muy rápido tres actividades que podéis hacer en casa, la primera es, muy fácil, una vela, pones el niño delante de una vela, tu hijo o tu hija, en este caso Julio, y le dices que sople, ¿vale? Como si fuera, imagínate que este enchufe es la vela, no tengo una vela ahora a mano, pero os voy a añadir, y que sople, pero no tiene que apagarla, lo que tiene que conseguir es que esa vela ondee, haga ondas, ¿sí? Esta es la idea, ¿vale? Primera actividad. Segunda actividad muy rápida, cuando come Julio, deja el cubierto para masticar, porque quizá cuando come, lo hace de esta manera y traga y traga y traga y traga, eso le genera mucho nerviosismo y mucho estrés, sobre todo porque va a ser el primero en terminar de comer y se va a querer ir a jugar y en teoría, bueno, lo que yo recomiendo es que no os levantéis de la mesa, nadie se levante de la mesa hasta que todos no hayáis terminado, porque la mesa es un momento para hablar y para relajarse. Entonces, es importante y esto tenéis que hablarlo explícitamente, no esperéis que lo copie, le tenéis que decir, Julio, pincha la comida, lo que sea, sea las papas fritas, sea hamburguesa, te lo pones en la boca y luego dejas el cubierto, masticas, ¿sí? Y cuando te lo hayas tragado, agarras el cubierto otra vez, ¿vale? El cuchillo, el tenedor, la cuchara, pero sobre todo te pones la comida en la boca y dejas el cubierto, siempre, ¿sí? Este hábito va a costar un poco de interiorizar para vuestros hijos, pero un poco de paciencia, ya sabéis, lo de siempre. Y lo tercero y un juego muy divertido es jugar al vaso de agua, ¿vale? El vaso de agua es muy fácil, tenéis que agarrar un vaso de agua o un recipiente donde quepa agua, que sea transparente y dejáis que vuestro hijo o hija se relaje, se tumbe y se lo ponga encima de la barriga en forma de equilibrio y tiene que ir respirando poquito a poquito, haciendo que el bol suba o el vaso suba y baje, que suba y que baje, pero sin derramar ni una gota de agua y tiene que conseguir que ese vaso o ese bol suba y baje lo máximo posible. Ahí tenéis una gran ventaja. Vosotros como papá y mamá le vais a hacer la demostración, sobre todo, bueno, si estás embarazada, esto puede ser muy espectacular, ¿no? No te lo recomiendo, pero si eres papá o mamá, al tener un cuerpo más grande y una barriga más grande, vas a tener capacidad de que te suba y baje mucho más ese vaso de agua y va a ser muy impresionante que le hagas una demostración. Házsela y una vez lo haya hecho, deja que él lo haga, sobre todo, le tienes que decir que como más tranquilo esté, mejor le va a salir. Dicho esto, espero que os haya gustado muchísimo. Si es así, darle un buen pulgar arriba que me motiva mucho, un like que me motiva mucho para hacer más vídeos, suscribiros si no estás suscrito y activar la campanilla para ver todo lo que voy colgando y nos vemos en cualquiera de estos enlaces. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!